Bueno, 11 y 11, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, déjenme un segundito, prendo la luz. Yo creo que mi papá no fue capaz de sacar la carpeta, sí, fue capaz, sí. Sí, no, sí, tú sacas, te cosecharas. Ay, gracias, ahorita ahorita me da lo que sobró. Ah, bueno, no, sí. Voy a hacer el video y ahorita subo, o va a salir. No, no, le dejamos ahí abierto, le dejamos así. Pero ya va a salir. Sí, vamos a salir, ¿cómo crees? O le doy una coquita y mi papá se la va. No, usted la va. Ah, bueno. Sí, va a saltar, ya lo corté, los pedacitos, los calientes, los calientes, los calientes, los calientes. Sí, es que es para no hacer comida, porque sobró mucho anoche. Ah, listo, háganle presa ahorita vos. A ver, vamos. Bueno. Oye, ¿qué es lo que pasa? Entonces, comida así. Ah. La comida que sobró fue mucho. Ay, se fue capaz de sacar a Tony. Yo pensé que ni iba a ser capaz. No, 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 no. Ya lo voy a sacar. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Ya voy a empezar. Ya. Ay. Ay, qué reto tan grande estar aquí a las 11 y 11. Hoy sí me, miren, sin, me levanté tarde hoy. Hoy sí me levanté tarde. Se nota que me levanté tarde. Se nota. Bueno. Ay, déme un clic. Es que no, no. A las 11 y 11, pero mira, voy a empezar. Ver más. Gracias. 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 Hola Tony, es que hoy es día de Black Friday, hoy es Black Friday, hoy hay fiesta, hoy hay que salir a comprar, todo está rebajado. Bueno, hoy es el día número catorce y la pregunta que nosotros nos estábamos haciendo es la siguiente. ¿Cómo se puede observar los secretos del árbol geneológico? ¿Cómo se puede observar los secretos del árbol genealógico? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo se puede observar los secretos del árbol genealógico? Partiendo de una premisa, yo soy energía, yo soy información y tengo información dentro de mis células y dentro de mi ADN de todos mis ancestros hasta la cuarta generación, digámoslo así, o sea que está en la célula, está en el ADN, está en las memorias. Listo. ¿Quién dijo esto? Hay una ciencia que se llama epigenética. Entonces yo ya sé que hay una ciencia que se llama epigenética. Epigenética. ¿Y quién lo dijo? La epigenética. No, María Imelda, lo dijo en la epigenética. Hay mucha información que ya está comprobado científicamente que nosotros en nuestras células... Hola. Venga, mi llave. Ah, bueno. Ahora ahí arriba, adentro del Rémi está el arroz y todo eso. Hola, ¿cómo estás? Ah, el café. Este, ¿no agarró un gendro de Leo que estaba allá atrás? Leo no lo agarró. ¿Un gendro? ¿Un gendro? Sí, yo lo tengo. Está en la casa de Paseí. ¿Lo necesitas? Sí, no, no, pero yo me llevo a mi casa, ¿verdad? No, pero... No, no, yo lo tengo en la casa de Paseí. Si quieres se lo... No, 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 no me voy a llevar a la casa, voy a traer un carrito. ¿Pero cómo va a llevar la casa? No, ahí tengo un carrito allá. Ah, o si no, yo lo... Vamos a... Ah, bueno, listo. Gracias. Dicen que no se puede interrumpir, pero es que... Ay, señor, ayúdame. Bueno, entonces, ¿cómo se puede observar los secretos del árbol geneológico? Estoy gorda porque en mi árbol hay muchos secretos y me escondo dentro de esa gordura porque no quiero repetir la historia de mis padres, porque no quiero parecerme a ellos. Y porque todos esos secretos que están guardados en el árbol, entonces, yo, para protegerme, hago lo contrario a ellos o actúo de igual manera. Tengo dos opciones, o me acerco o huyo. Esas son las dos, digamos, las dos únicas opciones que hay. Entonces, ¿cómo se pueden observar los secretos del árbol? Lo que vamos a trabajar hoy. Estamos hablando desde la perspectiva de la ciencia y estamos hablando desde la epigenética, que dice que yo soy energía, que dice que yo soy información y que la información que traigo es de mis ancestros. Entonces, esa ciencia que estudia el ADN me está como cerciorando y me está diciendo, bueno, usted puede cambiar. ¿Por qué la epigenética dice? Por ejemplo, hay unas creencias. Voy a hablar. Una creencia. Loro viejo, no aprendí a hablar. Maribel, hola, buenos días. Quiero, quiero por mí. Besos. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Hola, Vanessa. Hola, Karen, Diego, Jenny, Rocío. Hola, ¿cómo estás? Eli Rivas, hola, ¿cómo estás? Si me ayudan a compartir, ayúdenme a compartir este video, que hoy vamos a trabajar la gordura. Mujeres, al poder. Mujeres, no nos dejemos engordar. A ver, tenía una cosa acá. No seamos, no, no. Pero en estos días encontraba que muchas veces no queremos ser bonitas y sexys porque los hombres fueron tan infieles y tuvieron tantas mujeres por fuera y a la señora la olvidaron. Entonces uno dice, no, yo no me quiero volver bonita y sexy porque me voy a ver como puta. Entonces, esas son memorias y son información que tenemos porque, por ejemplo, vamos a mirar lo siguiente. Nosotros tenemos emociones, nosotros tenemos sentimientos que están guardados y esas emociones están amparadas en una creencia. Entonces, de acuerdo a esa creencia, ¿cómo entonces yo puedo observar los secretos del árbol? ¿Cómo se observan los secretos del árbol? Entonces, primero, se observan mediante creencias, mediante frases. Por ejemplo, una frase. Loro viejo no aprende a hablar. Esa es una frase. Loro viejo no aprende a hablar. Yo soy gorda, mi familia es gorda y seremos gordos. Usted, otra creencia que tengo aquí. El que nació pa' pobre, del cielo le cae la enjalma. Otra creencia. Es que estoy viejo y no voy a aprender. Otra creencia. Es que en la familia todos son gordos. Y entonces yo, por mucho que trato de rebajar, no puedo. O no, lo que pasa es que en mi casa había mucha infidelidad. Y mi papá siempre se iba para donde las putas. Entonces, resulta que yo no quiero parecerme a las putas. Y entonces, como yo no me quiero parecer a las putas, entonces soy gorda, fea, abandonada, porque es que ser bonita es ser puta. Y como yo soy la señora de la familia, entonces yo quiero ser la señora de la familia. Entonces, actuamos de acuerdo a esa creencia. Entonces, ¿cómo observar? ¿Cómo puedo observar los secretos? Los secretos se observan en las frases que dice el papá, que dice la mamá, y en frases que son muy permanentes. Por ejemplo, una frase, hoy estaba hablando con mi papá, que qué bueno que lo tengo aquí, porque hablar con nuestros ancestros, hablar con nuestros padres, hablar con los abuelos. Si tienen las abuelas, hablen con ellas, simplemente hablando. ¿Cómo se observa un secreto? Hablando, hable, hable con ellos. Abuelita, cuénteme cómo usted, mira, cuando estaba joven, cómo era el abuelito. Ay, el abuelito era muy mujeriego, mija, ese abuelito era horrible. Entonces, el abuelito siempre tenía dinero para los demás y no tenía dinero para mí. Entonces, ¿y cómo fue su infancia? No, mija, pues a mí éramos muy pobres, había mucha escasez. Entonces, esas frases que tu mamá, tu abuelita dice, o tu abuelito, o tu papá, hoy me senté con mi papá, aquí escribí, hoy me senté con él, en mi cuaderno, ya tienes el cuaderno, es muy importante que tengas el cuaderno y que vayas armando tu historia. Bueno, ya les cuento que este cuaderno ya se me acabó, mira, aquí ya tengo otro libro que he ido formando. Entonces, ¿dónde se creó el libro? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? ¿Quién me contesta? ¿Y hoy qué día es? Del reto. Hoy es el día número catorce. Día número catorce. Del reto de cuarenta y cinco días con María Inelta. Hoy está limpio esta hoja, ya la empecé a usar, pero cuando yo estudio, cuando yo aprendo, lo que estamos estudiando hoy está desde la perspectiva de la epigenética. Que la epigenética dice que el ambiente y las emociones son las que definen nuestro ADN. Entonces, si yo puedo lograr cambiar mis emociones, si yo puedo lograr cambiar mi entorno, entonces yo podré cambiar. Y me senté con mi papá y mire las creencias que él tiene y que yo dije, ok, voy a aprender cómo puedo observar los secretos del árbol genealógico. Entonces, él dice, loro viejo no aprende a hablar. Loro viejo no aprende a hablar. Si el loro viejo no aprende a hablar, entonces, esa es la primera creencia que no va a permitir que yo haya, haga un cambio en mi vida. Porque ya estoy partiendo de que como yo soy vieja, loro viejo no aprende a hablar, entonces no hay nada que lo haga cambiar. Pero si yo aprendo y digo, bueno, esto es una creencia, este es un secreto guardado en mi ADN. Otro secreto guardado, el que nació pa' pobre del cielo le cae en la alma. O sea, que el pobre no tiene derecho a conseguir. El pobre, usted nació en una familia pobre y se va a morir pobre. Usted nació en una familia gorda y se va a morir gorda. Usted nació en una familia muy escasa de dinero, de comida, de lo que sea. Es bruto, burro. El que nació pa' burro, burro se muere. El bobo nace bobo y muere bobo. Esas son creencias que hoy acabé de sacar hablando con mi papá. ¿Cómo se sacan los secretos? Conversando. Converso. Entonces, claro, ahí me contestó Vanessa, en el pasado, en el pasado, ¿dónde se creó este libro? Yo soy escritora, ya tengo un libro escrito. ¿En dónde está escrito? En este cuaderno. ¿Cómo lo escribí? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y hoy llegué al final, ya no tengo dónde más escribir, ya se acabó. Ya terminé. Terminé hoy. Hoy terminé. Ya no tengo dónde más escribir. Entonces, ¿cuál es mi futuro? Yo estoy creando un futuro. El futuro que estoy creando es de escritora. Aquí hay otro libro. ¿Qué me toca hacer después? Coger toda esta información y escribirla. Organizarla. Armarle una estructura. Pero ya empecé a armar mi futuro. Ya lo terminé. ¿Ahora qué me queda? Volver a empezar otro libro. Miren, el libro está vacío. No, este, este está, oh my God. Dios mío, mira este libro. Mira este libro, mira este libro que tengo. Está vacío. ¿Quién llena la historia de mi vida? ¿Quién llena la historia de tu vida? ¿Yo? Vanessa, ¿quién llena la historia de tu vida? Ya, pare, ya, basta, ya. Ya, ya no se queje más, no llore más, no esté más triste. Arme su vida hoy. Hoy es un día nuevo. Este está escrito. Entonces, armo un día nuevo. Busco una página nueva. Voy a escribir una página nueva. Empiezo un nuevo cuaderno. Mira todo lo que tengo para escribir, mira. Este es el futuro. Que está en blanco. Pero yo, con la dedicación, con la voluntad y con la disciplina, voy a escribir un nuevo libro. Y el nuevo libro de mi vida dice que voy a ser una mujer millonaria, saludable y feliz. Una mujer linda, hermosa, bella, que no importa que tenga el pelo así, que no importa que no tenga maquillaje, que no importa que no esté vestida para una conferencia, pero que soy una mujer digna. Digna, que cuando yo me miro en el espejo digo, me gusta, me gusta con maquillaje y me gusta sin maquillaje. Me gusta con el pelo suelto y me gusta con el pelo así. Me gusta como me veo. Me gusta y me acepto como yo soy. Eso es lo que tengo que aprender. Y que si no estoy con maquillaje, no importa. Igual soy y valgo por lo que soy. Entonces, ahí vamos a empezar a trabajar cómo descubrir los secretos. Bueno, ¿qué han aprendido hasta acá? Voy a leer lo que me han escrito. Jenny dice que en el pasado. Perfecto. Ya rompimos un paradigma. Déjenme, yo traigo agua. Que es que tengo afónica. ¿Qué será lo que no quiero decir? Acuérdense que el cuerpo habla y estoy afónica y tengo la voz ronca. El perro está ladrando. Hay cosas en mí que no quiero decir, que no quiero expresar. Como estamos hablando de secretos, entonces me vuelvo afónica. Prefiero mejor ponerme afónica que sacar todos los trapitos al sol. ¿Les ha pasado? Voy a traer agua. Hola, mamá. ¿Qué será lo que no quiero decir? ¿Qué será lo que no quiero decir? ¿Qué será lo que no quiero decir? Me estoy tomando un delicioso té. Hoy me voy a cuidar porque anoche comí, que da miedo. Anoche era día de acción de gracias. Nos reunimos, comimos muy rico, delicioso. Entonces, cuando uno tiene tos y tiene la garganta como la tengo, es porque hay secretos y hay un poco de cosas, de información que no quiero contar, que no quiero hablar, que no quiero decir. Entonces, mi cuerpo me protege. Entonces, mi cuerpo me protege para que me dé tos, para que me dé gripa, para que no hable y para que me quede callada. Para que sepan cómo es el inconsciente. Hay cosas que no quieren que yo diga. Y entonces es mejor que le dé tos y que le dé gripa, para que ella se quede calladita. Pero lo voy a aceptar. ¿Cómo se descubren los secretos? Cuando te aparece esta tos tan fea, eso no es que porque está en invierno. Eso es mentira, no nos digamos mentiras. Llevo 15 años en este país y el año pasado no me dio tos. Entonces, ahí hay cosas más guardadas. Bueno, ¿tú llenas la historia de vida o llenas mi historia? A ver, vamos a empezar a contestar. Hasta hoy, hasta este momento, el pasado, ya dijimos. Este libro que está con estas hojas en blanco, este es tu futuro. Listo, este es el futuro, un libro en blanco. Entonces, para yo crear el futuro, el futuro se crea todos los días, se escribe una página. Todos los días se escribe una página. Una página. Y al final, el libro ya está terminado, pero se creó en el pasado. Ese paradigma, yo creo que ya lo tenemos claro, ¿cierto? Porque Vanessa me contestó que en el pasado. Dice, vamos a ver qué me escribió Jenny. Vamos a ver, descubrí. Ok. Ok. Vamos a ver, dice, hola Jenny, ¿cómo estás? Buenos días. Guillermo Rodríguez, Blade y Duya Salas. Douglas Salas, Araya. Araya. Hola, ¿cómo estás? Diego Ruiz. Hola, Diego. Gusto saludarte. Me encanta que Diego siempre está con nosotros acá. Karen Montoya. Hola, prima, ¿cómo está? ¿Cómo sigue tu papá? Maribel Arcos, Joel Vázquez, Vane Muriel. Vane, hola, Vane, gusto saludarte. Álvaro Hernández. Maribel dice, hola, buenos días. Hola, Maribel. Maribel me divierte. Vane dice, yo puedo cambiar. Vanessa, puedes cambiar. Está científicamente comprobado en una ciencia que se llama epigenética. Lo voy a colocar aquí, epigenética. Voy a colocar aquí, epigenética. Usted busca en Google y ahí hay mucha información de epigenética. Pero eso es lo que yo estoy estudiando todos los días antes de empezar la clase. Es una ciencia. Es una ciencia. Ciencia que estudia el ADN. Entonces, dice, si yo observo los secretos del árbol, entonces vamos a colocar aquí. Si yo observo, si yo observo los secretos del árbol, del árbol genealógico y descubro, y descubro sus creencias, entonces los puedo ver. Y si los puedo ver, entonces los puedo cambiar. Si yo descubro los secretos de mi árbol, los puedo ver. Y si los puedo ver, los puedo cambiar. Yo solo puedo cambiar lo que yo puedo ver. ¿Cómo voy a cambiar algo que yo no veo? Entonces, vamos a hacer un cambio. Te entrego esto y me quedo con esto. Hice un cambio. Entonces, puedo cambiar cuando lo puedo ver. Si yo te digo, cambia una cosa por la otra. Si no la ves, ¿qué vas a cambiar? Que cámbieme esto por esto. Lo puede cambiar, Manesa. Usted lo puede cambiar. ¿Qué me va a cambiar? No, que cambie el vaso que está aquí. Si no la ves. Yo no la veo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a tener conversaciones con mi mamá. Mi mamá está muerta. Te van a decir, Marimelda, pero si la mamá me murió. ¿Cómo converso yo con mi abuela que ni la conocí? ¿Cómo converso con mi papá que se murió? Nos abandonó a los cuando yo tenía cuatro años. ¿Y cómo yo hablo con mi abuela? Si mi abuela se murió, yo no la conocí. Y mi mamá cuando yo nací se murió. Entonces, yo no tengo historia. Entonces, ¿cómo armo la historia de mi vida? Buena pregunta, ¿no? De eso vamos a hablar mañana. ¿Cómo hablamos con eso? ¿Cómo hablamos con los que no están? ¿Cómo me comunico? Por ahora, por hoy, siéntate, así como yo me senté, a escribir y a sentarme con mi papá y empecé a escribir. Loro viejo, no aprendí a hablar. ¿Cómo les parece esa creencia? El que nació pa' pobre, del cielo le cae en la enjalma. Es que estoy viejo, ¿qué voy a aprender? Es que en la familia todos somos gordos. El bobo nace bobo y muere bobo. Entonces, yo me senté con mi papá ahorita y yo le decía, papi, o sea que, ¿usted de dónde escuchó que el bobo nace bobo y muere bobo? Y me dijo, pues, del papá, nosotros le creemos a los padres. Los padres son como, como, como el, uy, el, 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 es que mi papá lo dijo y como mi papá lo dijo, yo le creo. ¿Sí o no, Vanessa, que a ti te pasa? Y a Jenny, como tu papá lo dijo, le crees. Maribel, como tu papá lo dijo, es verdad. Entonces, esa creencia, mientras yo la siga creyendo, yo voy a seguir comportándome de la misma manera. Entonces, resulta que mi papá tiene 80 años. Si él no estudia y él no se permite sentarse conmigo y nos permitimos leer nueva información, porque la ciencia ha hecho nuevos descubrimientos y la ciencia nos está permitiendo, a través de la epigenética, demostrar que el ADN puede cambiar. Yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar mi ADN. Pero entonces, hace 50 años, eso no era una cosa que se podía ni hablar, porque eso era, usted nació bobo y bobo se muere. Usted nació pobre y pobre se muere. Loro viejo no aprende a hablar. Usted es bruta y bruta se va a morir. Y es mentira. Entonces, yo descubrí y vi que algo, descubrir es ver algo que yo no sabía. Imagínate el ejemplo que le puse a mi papá ahorita. Te voy a traer algo que les puse a mi papá ahorita. Miren el ejemplo que yo le di a mi papá. Ahora ve cómo les parece a ustedes este ejemplo. Mi papá, ay, tan bueno que tengo a mi papá que puedo hablar de él, y que está aquí oyéndome. Oyena mi historia. Oyena mi historia. Ahorita, Jenny, te contesto. Ya voy a terminar el tema. Y empiezo a leer. Por favor, me van escribiendo todas las preguntas. Imagínate, mi papá tiene 80 años. Y digamos que cuando él tenía 10 años, hace 70 años, él vivía en una finca, y en la finca había un arrollito de agua. ¿Cuándo se iba a imaginar mi papá que ese arrollito de agua uno lo podía traer en una botella a la ciudad? Nunca. ¿Cuándo? O sea, cuando mi papá hace 70 años había pensado que se podía traer un poquito de agua del arroyo en una botella, y que lo íbamos a tomar las personas que vivíamos en la ciudad. Esto es agua de manantial. Esto es agua del arroyo purificada. En fin. Pero, o alguien que descubrió, que aprendió que de una botella, que en una botella podían echar agua, y que la gente de la ciudad se la podía tomar. Entonces, nosotras tenemos que tener la mente abierta a que nosotros podemos descubrir. descubrir es ver algo que yo no sabía que existía. Entonces, hace 70 años, cuando se imaginó mi papá, que vive en el campo, se imaginó que podía viajar a los Estados Unidos, cuando para ir de una ciudad a otra tenía que irse en caballo, en trochas, y se demoraba de Ituango, de Santana, que es mi tierra de Santana, podía ir hasta la ciudad o al pueblo que es Ituango, y se demoraba 12 horas. Entonces, mira que la información ha cambiado muchísimo. Entonces, si yo lo demuestro con hechos, si yo te estoy demostrando que podemos traer agua del manantial en una botella, si yo te demuestro con hechos que mi ADN lo puedo cambiar, que mi gordura yo puedo bajar de peso, que yo puedo ser diferente, que yo puedo cambiar esas creencias de mi familia, si yo te lo demuestro, ¿me creerías? Porque si no te lo demuestro, no me vas a creer. Entonces, ¿cuáles son esos secretos? ¿Cómo puedo observar esos secretos? Primero, hablando con los ancestros, escribiendo la lista. ¿Aló? Sí. No, no he terminado. Yo te llamo ahorita. Bueno, chao. Bueno, entonces, yo te demuestro. Entonces, yo digo, ok, pero entonces, como yo soy fiel a mi papá, y mi papá me dijo que el bobo nace bobo y muere bobo, entonces, ¿yo le voy a creer a mi papá o el hijo mejor cambiar esa creencia? ¿Usted qué dice, Vanessa? ¿Usted qué dice, Jenny? ¿Vamos a seguir creyéndoles a ellos? Ellos no tenían la razón. Es mentira. Para ellos fue verdad en su época. Pero para mí ya no es verdad. Y eso no me hace mala. Ni yo estoy negando que tengo un papá. Ni le estoy haciendo quedar en ridículo. De pronto me pondré afónica. Porque le estaré diciendo, no voy a seguir esa creencia. O hay cosas más fuertes que de pronto no lo decimos en el Facebook. Por eso es importante trabajar, las personas que deseen trabajar conmigo a nivel personal, más, pásenme la historia. Yo les ayudo a decodificar. Eso es lo que yo hago en mis coaching. Es ayudarle a la persona a descubrir cuál es ese secreto, o cuál es esa codificación que hay interna y que no la han podido desarrollar. Entonces, yo repito la creencia si le creo al papá. Pero entonces yo estoy diciendo, bueno, ya. Hay una ciencia que me dice que yo puedo cambiar la información, que yo soy energía, que yo puedo cambiar todas estas creencias. Entonces, voy a empezar a crear nuevas emociones. Voy a empezar a generar nuevas emociones. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Lo que habíamos hablado esta semana, Jenny. De lograr el equilibrio. Ese es el objetivo. Vamos a lograr el objetivo. Bueno. Vamos a ver. Ya terminé el tema. Ahora, te invito a que podamos tener la historia, podamos descubrir. Si no descubres, no puedes cambiar. Si no lo demuestras, tampoco puedes cambiar. Porque cuando el cerebro, uno dice, yo lo descubrí y se lo demuestro, ya hay pruebas. Y si hay pruebas, quiere decir que sí podemos cambiar. Lo más difícil es cuando no te creen. Entonces, sí podemos hacer un cambio. Vamos a leer qué me escribieron. Dice. Ay, quiero pernil. Maribel, venga por el pernil. Muy rico el pernil. Maribel Arcos dice, Mari, solo diciembre pierdo dieta. ¿Sabes qué es lo que estaba aprendiendo, Maribel? A que anoche comí. Y comí súper rico. Comí más a las nueve de la noche. Hoy me estoy tomando este té. Y manejar el equilibrio. Porque es que a veces, como que nos volvemos muy estrictos. Y comemos solo lechuga. Y el día que comemos el pavo, nos engorda. Entonces, yo creo que el secreto está en manejar el equilibrio. Yo estoy trabajando en eso. Me hice un cambio de look. Ay, Vane, pásanos una foto. Coloca una foto. Muéstranos el cambio de look. Vanessa dice, ¿sabes que me di cuenta que yo parezco de novia dolida de mi padre? Parezco, parezco la novia dolida de mi padre. Aún tengo mucha rabia con él, pero lo adoro. Y en los casos específicos, me enojo más yo que mi madre. Mira, Vanessa, te pasa lo mismo que me pasó a mí con mi papá. Resulta que mi papá, y ese no es un secreto, es verdad. Fue muy mujeriego y él lo reconoce. Y yo me enojaba con él como si yo fuera la mujer de él. Y yo le dije en estos días, pa, la que se murió fue mi mamá. Y yo no soy su esposa ni soy su mamá. Yo soy su hija. Y si usted es su hija, Vanessa, usted no tiene por qué celar a su papá. Porque estás haciendo el papel de mujer. Y yo no soy la mujer de mi papá. Entonces, yo no tengo por qué enojarme si mi papá se consigue una mujer. ¿Cierto, papá? Le voy a dar permiso. Vea, aquí lo tengo. Le voy a dar permiso que consiga novia. Porque yo no soy la mujer de él. ¿Sí o no, papá? Así es. Eso, mi papá quedó libre. Bravo. Va, vaya, consiga novia. Lo malo es que tengo ochenta. Lo malo es que tiene ochenta. Pero me di cuenta que yo no tengo que ser la mujer de mi papá. Mi mamá se murió. Mi mamá no está con él. Yo no voy a reemplazar a mi mamá. Porque la mamá es mi mamá simplemente. Y mi papá solamente es mi papá. Yo no soy ni la mujer de mi papá, ni la mamá de mi papá. Por lo tanto, mi papá le doy libertad de que se haga lo que él quiera. Problema de él. Yo no soy nadie para decirle qué tiene que hacer o no. Vanessa, ¿te sirvió ese ejemplo? A lo mejor por eso estoy afónica, porque estoy dando permisos. Vanessa dice que en el pasado. Vanessa dice, María, ¿cómo se logran mejorar las emociones y el entorno? Bueno, primero, el entorno cambia cuando yo cambio, cuando dejo de juzgar y de criticar. ¿Cuándo cambió mi entorno con mi papá? Cambió en el momento en que yo dije, a ver, María Imelda, ¿realmente se acuerdan que les voy a enseñar las próximas semanas? ¿Se acuerda que les voy a enseñar los personajes que existen? Bueno, eso no creo que yo, creo que no se los he enseñado. Pero, Vanessa, esa pregunta la voy a escribir, porque la voy a escribir acá, en mi libro nuevo. Voy a escribir acá. Vanessa, vea, voy a llenar un libro nuevo con tus preguntas. Este es un cuaderno. Voy a llenar un libro nuevo. Voy a escribir esa pregunta, Vanessa. Si tienen preguntas, por favor, escríbanmelas, que voy a trabajar sobre las preguntas que ustedes me están haciendo. Vanessa, mira. Nosotros asumimos diferentes personajes. Esto es un adelanto de una clase, de una semana, que les voy a dar, donde voy a hablar de la historia y de la obra de teatro. Va a ir en la semana número tres, para que no, para que estés atenta. Entonces dice, en la semana número tres vamos a trabajar la historia, la obra de teatro y los personajes que asumimos. Vanessa, usted solamente es la hija de su papá, no es la mujer de su papá. Y si su mamá no se da el valor que ella se merece, es problema de su mamá. No es su problema. Usted está cargando con las cosas que su mamá debía de solucionar. Usted simplemente es la hija. Pero a veces, inconscientemente, asumimos personajes que no nos corresponden. Mi mamá se murió y yo inmediatamente asumí el personaje de la mujer de mi papá. Como así. Y me engordé y me estiré porque me estresé. Y yo no soy. Y caí en cuenta y dije, no, pero es que un momentico. Yo no soy la mujer de mi papá. Mi mamá se murió y él quedó libre. O sea, que yo, que mi papá no se puede conseguir otra porque quedé yo. ¿Qué le pasa? Estoy mal. Yo estoy mal. Lo reconozco y lo acepto. ¿Duele? Sí. Sí duele. Porque es la memoria de mi mamá. Porque mi mamá tatarará y empieza una historia. Pero yo creo que no es así. Creo que yo me equivoqué. Y creo que precisamente de esto se trata. En la semana número tres, que empezamos ya el lunes, si Dios quiere, vamos a hablar de la historia y de la obra de teatro y de los personajes que asumimos. Entonces, Vanessa, es muy importante que evalúes eso. ¿Cuál es ese personaje? Voy a anotar acá la pregunta que me hiciste. Lo que me preguntaste, ¿cuál es? Dice, María, ¿cómo se logra mejorar las emociones y el entorno? Esa respuesta te la doy en el momento en que empecemos a hablar de la historia familiar con los personajes. ¿Qué personaje asumes? ¿Cuál es tu personaje? Esa es la respuesta. ¿Cuál es tu personaje? Pero esa la hablamos en la semana número tres. Listo. Listo. Me cuentas, Vanessa, cómo... Listo. Jenny dice, ¿tú llenas la historia de tu vida? Yo lleno mi historia. Exactamente, Jenny. En mi diario, cuando yo escribo acá, yo lleno la historia de mi vida y ustedes llenan la de ustedes. Cada uno va a llenar su propia historia. Y lo vamos a hacer en grupo, lo vamos a hacer en compañía, porque cuando trabajamos en grupo, tenemos como más oportunidad de expresarnos, de hablar. Y esta es una manera de nosotros podernos comunicar. Salvador Calisto. Hola, Salvador. Señor, qué gusto. Hace años que no te veo. Me encantaría hablarte. Pero espero que nos veamos o que hablemos. Rosa Aguilar, Davino Solís, Jenny Rocía. Vamos a cambiar creencias. Exactamente, Jenny. Se trata de identificarlas como las que yo les mostré aquí que identifiqué con mi papá hoy. Loro viejo no aprendió a hablar. El bobo nace bobo y muere bobo. Son creencias de mi papá que él, al verlas, al descubrirlas, las puede cambiar. No importa si él tiene 80 años. Él está, todavía vive. Y mientras él viva, él puede cambiar. Así es de viejo. Entonces, para mí eso también es algo que me gusta. Altagracia, hola, ¿cómo estás? Ángel Villegas, hola, ¿cómo estás? Bueno, no veo que me escribieron más. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué herramienta, con qué herramienta quedaste hoy para poder hacer un cambio en tu vida? ¿Cuál es el objetivo de esto? Ganar autoestima mientras pierdo peso. Mirarme en el espejo y quererme, aceptarme como soy. Hoy el video era las 11 y 11 y me estaba tinturando. Estoy sin maquillaje. No importa, no importa. Es que, ¿quién dijo que la aceptación qué es? ¿Qué es aceptarse? Bueno, Salvador, me encantaría que me llamaras. Jenny, después del video me llamas, que quedamos un tema pendiente. Vanessa, también me llamas, que quedamos con un tema pendiente. A ver, ¿quién más? Karen, cuéntame, ¿cómo está la abuelita? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está el papito? Bueno, nos vemos. Mañana nos vemos. Mañana vamos a hablar de este tema. Mañana vamos a hablar del siguiente tema. Hoy vimos, ¿cómo se puede observar los secretos del árbol geneológico? En el momento que repites tu obesidad, se da cuando tú repites. Otra manera es cuando estás repitiendo algo. Entonces, en el momento en que repites tu obesidad. ¿Cuándo se repite la obesidad? Cuando bajas de peso, consigues tener el peso y luego rebota tu peso. Entonces, esta es la estructura que crea tu árbol para desvelarte un secreto y pueda llamar tu atención. Si estás pensando, basta ya, no quiero ser gorda, es tu gran oportunidad. De lo contrario, sigues atrapada. Según esta filosofía, me doy cuenta de que en sí la obesidad no es el problema. Simplemente es una invitación a enfrentar un conflicto familiar que se ha mantenido en secreto. Tal como lo dijo Franco Isidolto, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Mira qué interesante esto. Esto está interesante. Se los voy a colocar aquí en el video. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Listo! Bueno, esto es todo por hoy. Mañana nos vemos. Esto está súper interesante. Franco Isidolto, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Quédense con esta frase. Esta frase está espectacular. Esta frase hay que trabajarla. Mira cómo me pongo, porque estoy hablando delante de mi papá. Estoy que me muero del susto. Estoy afónica, porque estoy diciendo cosas delante de él. Antes yo hablaba más tranquila, porque no lo tenía él aquí al lado, pero aquí está conmigo. Estoy que me muero del susto. De verdad. Es en serio. Miren cómo estoy afónica. Tiene mucho que ver. Estoy revelando secretos. Estoy hablando con él y estoy mostrando lo que él piensa. Entonces, eso, la garganta la tengo así como... Pero bueno, yo soy una valiente. Acuérdense que los valientes somos los que hacemos cambios. Los que somos capaces de sacar los trapitos al sol. Eso son los perracos, como dice mi papá. Bueno, mañana nos hablamos. Chao. Gracias por compartir los videos. Chao.